Hola banda, ¿qué nos acompaña? ¡Vamos a oírlas! ¡Las cumbias de alto nivel! ¡Vamos a iniciar de esa manera! ¡Jalete a tu parejita la pista! ¡Aquí iniciamos la música y el sabor de Constelación 82! ¡Tanina Tial! ¡Vácila! ¡Esta música y el sabor de Dios Reyes! ¡Para toda la banda de Meca Meca! ¡El sonido Scorpion! ¡Para todos los niños Semunay! ¡Toda la banda del barrio de San Juan! ¡Vácila! ¡Échale sabor! ¡Jere! 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 ¡Jere que el ansí, dice sí, porque somos como la cerveza, corona, representando a la iniciación más perrona, niños amuday, para el Tioqui, de Gonsas 32, esa noche la hermosa Pau, su pequeña Cati, ya podían faltar todos los chamaquitos de la cumbia, para el morro, que dice mi Fanny, para el bola, de Anay, y el pequeño Río, la música y el sabor de los reyes, las cumbias de Donibé, Básilas, dice sí, hidro rojas, Básilas, échale sabor, la música y el sabor de esta noche, porque no quiero votar, y mucho menos con que se lo quiero, que presentará toda mi flota, Roteño del Rosario, Chucky y el Veneno, el Chulo y el Peluso, Panchicharra, el Bombero y el Peluso, el Chaparro y el Pantoja, Miquel del Misa, ya él, vaya, ajá, porque somos malandros, en nuestro estilo también pedimos, saludos, a nuestro padrino, que organiza el sombrero más dos mil, toda la banda de Mecameca, siempre caricia, de corazón, lo dice famoso Chango, Pingüino, para el Perla, el Cano y Selena, para el Chona, el Mono, Shakira, Isabel, Mayimbo y su gran Amoroshni, que abre concelación, vaya, la ciudad, dice, la organización más cotizada, toda la banda de San Antonio, de Padua, y avión Sanidara, el famoso Grillo, su pequeño Iker, Esta música y el support de los reyes, no son láminas de acero, y mucho menos, de cartón, hoy te presentamos la mejor organización, Choco, Choco Poderosas, vaya, vaya, ajá, Un niño grita, un niño llora, la organización niño samuray, hay presentes, aquí y ahora, toda la banda del barrio de San Juan, vaya, ajá, échale sabor, cumbia, la banda de Cajalotepe, Dani Daniel, Roshi Magali, Dalchuchin, Chiguelen y Lulú, en su memoria, vaya, ajá, ajá, para el Gini, Scar, todos los maniáticos PSK, que nos acompañan, gracias, Dice así, escúchalo, las guitarras de Tlaxcala, pelos de la zona sur de Calucha, hasta Puebla, te seguimos, toda la banda, de Popopal, niños sin barrio, nunca te pagamos, la famosa placa, la pequeña, ají, esa noche, es como su bebé y su bella cena, el sonido constelación 82, es la música y el sabor de Dios Reyes, las cumbias de la terrible esta noche, para los niños son, ya por el verso noche, el odio de Tlaxcala, parque no somos presionantes, mucho menos abogados, simplemente reportándose, la organización de un modo fin, el bote, mi amor, me llenbu, chango y el pingüino, perlecaro, telón, el chala, la chiquilla y suena, la mora y el isabel, y la constelación, el sonido constelación 82, ¡Gracias! ajá, matitos niños de la noche, parque del suelo que hay un enano, para una flor en la mano, y en qué tapero lo decía, Monti, no sabes cuánto te amo, de parte del famoso poncho, apuérdate, échale sabor, vale hermosa Valeria Cali, ajá, dos y dos, dice, vente como la puta, blanco como la coca un solo, para toda mi flota, la organización chocopoderosas, ¡Gracias! ¡Layquen Mayerita! ¡Siempre alista Pequepini! ¡Ya Blanquita y el famoso! ¡Su pequeña! ¡Andrea! ¡Gracias! Hoy en esta noche, primer tema para la banda que nos acompaña, hoy en esta noche, súper especial, Uriel Reyes. Uriel Reyes. ¡Gracias! ¡Gracias!